Más de dos meses haciendo... haciendo no, no haciendo videos. Mi nombre es Henry Runag, hago videos de viajes, soy de aquí de Lima, Perú y como ya deben saber, los que han visto, los que me siguen hace mucho tiempo, me encanta viajar y compartir mis viajes en internet como lo han visto en este canal. Mucho tiempo sin estar hablando a la cámara, medio que me estoy oxidando, pero estoy intentando volver de nuevo al camino de los videos del internet. He estado apagado de todo, no he estado usando sus redes sociales, ni YouTube, ni nada. Ha sido una limpieza, una desintoxicación de todo lo que es internet por un rato, porque tuve problemas técnicos y también aproveché para darme un descanso. Ahora he vuelto con todas las ganas del mundo de nuevo para estar con ustedes chicos y compartirles cosas que deberían ser compartidas y no las he compartido hace mucho tiempo. Comenzamos con una noticia muy feliz para todos nosotros, que voy a abrir una nueva categoría en el canal que se va a llamar Inteligencia Viajera, que voy a compartir todo lo que es consejos y viajes que lo he aprendido a lo largo de estos muchos años de viaje, casi diez, y que son de suma importancia para viajar y van a ayudar mucho en tus viajes. Por eso he comenzado esta categoría nueva. Y van a hacer videos muy cortos, consejos muy específicos, en ciertos casos aeropuertos, maletas, dinero, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Este video se va a tratar sobre siete cosas que yo busco en un hostel a la hora de reservarlo. No sé si no saben que es un hostel, bueno, todavía me lo voy a explicar un poquito a lo largo del video, pero comencemos con este video y comienza de esta manera. Luego de este viaje cansado, largo, me puse a pensar, reflexioné un poco y dije, mi familia se merece luego de este super viaje un lugar lindo, acogedor y divertido para cerrar el viaje. Así que... a ver, comencemos se me dando cuenta del hostel que les voy a compartir el día de hoy y se llama Parihuana Hostel y es uno de los hostels más lindos que alguna vez me quedé en mi vida. Mira, al frente mío está el patio, que para mí es uno de los lugares más sociales y lindo de todo este hostel. Cuando hay un clima bueno y está lloviendo, puedes jugar ping pong, zapito, tirarte, leer un libro, también hacen parrillas, hacen torneos de ping pong. La gente se junta para socializar, para conocerse, pone música toda la tarde. Es como un ambiente bastante chévere y es precioso, miren lo que es esto. Es precioso. Y pensando en este hostel y en las cosas que tenía para ofrecer, dije, quiero hacer un video sobre este hostel y las cosas que tiene para que otras personas puedan buscar similitudes o similaridades en otros hostels y la van a pasar. Si tienen estas siete cosas, el hostel, se los aseguro que van a ahorrar dinero y la van a pasar muy bien. Continuemos ahora sí con el video y las cosas que deben buscar en un hostel o las cosas que buscan un hostel y que creo que ustedes también deberían buscar. Pero primero, primero les tengo que hablar de las sábanas, porque cada vez que buscas en internet un comentario sobre este hostel, todo el mundo apunta a las sábanas. Y son una de las mejores de todos los hostels en el planeta, miren lo que es esto. Y las camas también. Bueno, esto es muy subjetivo, porque normalmente la gente como nosotros, los que quieren gastar menos para conocer más, caminamos mucho, nos cansamos mucho. Si llegamos muertos a los hostels, muertos con ganas de dormir, cansadísimos, con hambre, entonces tener una cama jugosa, acolchonada, rica para dormir, creo que ayuda muchísimo a la hora del sueño y a estar al día siguiente aptos y energéticamente listos para comenzar a recorrer por un día nuevo esa ciudad. Ténganlo en cuenta, es algo de gustos, pero yo les recomiendo muchísimo, lean comentarios sobre las camas a la hora de reservar un hostel, porque creo que es muy importante para nuestra vida saludable y dormir bien. Como a todo le dije, es cuestión de gustos, yo lo busco, es un punto para eso, manténgalo así si quieren. Si no, busquen cualquier cama, una piedra, más barato quizás, pero quizás después acarrear problemas en el futuro. Obviamente estamos en un hostel, así que vas a tener que compartir cosas, y si estás preocupado por la seguridad, para eso existen estas cosas, miren. Armarios, no todos los hostels tienen armarios, pero este armario es gigante, donde puede entrar todo tu mochila, de aparte tiene un conector donde puedes dejar tus cosas cargando mientras estás en la calle, así que es súper conveniente. Esto es fundamental, fundamental, porque si tienes cosas de valor, que normalmente tenemos teléfonos, tenemos cámaras, tenemos pasaportes, tenemos dinero en efectivo, siempre hay que buscar un lugar, un lugar con armario, con closet. Normalmente la mayoría de los hostels los tienen, algunos no los tienen, por favor siempre pregunten que tengan esto, para que puedan dormir tranquilos, y siempre viajen con un candado, que es, o lo que se cierra. Un armario en estos casos, súper consejo, armario siempre tenganlo presente. No todos, no todos los hostels, o no todos los lugares, vienen con baño, dentro de las habitaciones, pero puedes alquilar uno, cuesta un poquito más, pero muy conveniente. Ducha, agua caliente, te levantas, si se pida los dientes, no tienes que salir, si hace frío en la calle o afuera, es que me hace frío en la calle, así que nosotros estuvimos en su cuarto. Esta es preferencia personal, como les dije hace un momento, pero tener un baño también ayuda mucho a la hora de asearse personalmente y devolver. Porque muchos de los hostels tienen baños compartidos, y el baño compartido a veces no ayuda, porque hay muchísima gente, tienes que esperar mucho, y tienes ganas de bañarte, estar limpio y estar a dormir. Cuestión de gustos, no es algo indispensable que lo puedes buscar, porque las habitaciones más baratas son con el baño, que está fuera de la habitación normalmente, cuando tiene baño adentro está un poco más cara, pero eso va a depender de cada uno a la hora de buscar los hostels, pero un consejo más, que podemos tenerlo en cuenta también. Gato, arriba, gato de nuevo, gato, gato. Y esta parte también es fundamental para todas las personas que están buscando un alojamiento, digamos, con todas las condiciones, el desayuno gratis. No todos los hostels lo tienen, normalmente yo siempre busco desayuno gratis, porque me ahorra dinero, ese dinero, digamos, siempre te lo cargan a la noche, que en general es un poquito más caro a veces, pero puedes comerte o dar, hay desayunos que son increíbles como la de este hostel que te estoy mostrando en estos momentos. Tenía quinoa, maca, tenía pan, tenía pan con atú, fruta, cereales, todo el tipo de té, café. Entonces tú a veces comes muy bien en la mañana y después te puedes dar unos panes o un poquito de fruta para la tarde, entonces te empujas un poquito del almuerzo para más adelante. Así va gastando menos, eso es lo que quiero decir. Puedes ahorrar muchísimo más con un desayuno incluido que con un desayuno no incluido a veces. Para mí es así indispensable siempre tener el desayuno incluido. Hay hostels que son muy baratos y vienen con el desayuno incluido. Y es así, es mucho, mucho mejor, mucho mejor. Algo crucial y que siempre busco cada vez que me quedo en un hostel o que esté a punto de reservar, dependiendo del lugar donde estén, en qué parte del mundo, por ejemplo en Tailandia no mucho, porque no se cocina tanto porque es muy barato, pero en Sudamérica siempre he buscado, son cocinas comunes en los hostels. Porque va a salvarles el día cocinar, tener cositas en la mochila para llevar y comer en el camino, porque no tengan que gastar en restaurantes, en comida, digamos, fuera del hostel. Cuando estamos en un presupuesto ajustado, es lo mejor siempre buscar hostels con cocina. Uno, porque, digamos, a nosotros los que nos viajamos por largo rato nos gusta ahorrar cocinando. Y la parte más linda de cocinar es que puedes conocer gente en el proceso. Es un lugar muy ameno y relajado en el hostel, que no todos lo tienen. Hay muchos lugares, por ejemplo en Asia, que no lo tienen porque directamente la comida es más barata en la calle, pero en Europa y en Sudamérica vendría muy bien una cocina para ahorrarnos un poco más de eso. Ténganlo en cuenta también. Archivo con Toyora comenzaba a viajar. Siempre buscaba en aplicaciones como Hostel World, Hostel Booker, también había hace tiempo, o Agoda o Booking.com, buscaba hostels con el menor precio. Como ustedes también hacen, deben poner el filtro de mayor a menor o de menor a mayor y comienzan a elegir desde ese momento. Pasa que hay hostels que están por kilometraje muy lejos del centro, de las cosas interesantes para hacer en el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Gastamos mucho en transporte y lo peor de todo, gastamos mucho en tiempo, que es lo que nosotros a veces no tenemos mucho. Entonces, la ubicación es fundamental, indispensable a la hora de elegir un hostel. Porque a veces pensamos que siendo más barato, vamos a ahorrar mucho más dinero. Pero si le sumamos el tema de que tienes que tomar dos buses para llegar al centro de la ciudad o en lugares interesantes, más que la comida está un poco más cara por ese lugar, porque hay menos opciones a veces, sale mucho más caro el tema del enlojamiento. Así que siempre balanceen el tema del dinero con ubicación, porque a veces estando más cerca del lugar, siendo un poquito más caro, vale mucho más la pena quedarse en ese lugar que estar mucho más lejos y gastar en tiempo y en transporte. Así que mantengan sus opciones abiertas siempre, nunca se cierren con el tema de solamente el precio. Una ubicación buena también les puede ahorrar mucho, mucho dinero y lo más importante y algo que no se devuelve es el tiempo. Así que tengan mucho en cuenta esa parte también y ténganlo presente. A ver, algo que yo no le tomaba mucha importancia hace mucho, pero que me pasó que me quedé afuera del hostel, porque llegué luego fuera del horario de recepción, era que no había 24 horas de recepción. Entonces cerraban a las 12 de la noche y si no llegabas antes de las 12 de la noche, en ciertos lugares, no te dejaban entrar. Así que tuvimos que esperar hasta las 7 de la mañana del día siguiente para poder entrar a un hostel. ¿Les parece eso correcto que te dejen afuera? Porque no tienen la capacidad de darte una llave o de dejar a alguien ahí. No sé. Una cosa que se aprende, cosas que se aprende en el camino y se los digo, también busquen que sea en recepción 24 horas, porque si no hay recepción 24 horas, se corta mucho la diversión y ustedes tienen que volver antes de las 12, normalmente hasta las 12. Me pasó en Asia y me pasó en Asia dos veces. Tengan cuidado con eso, siempre pregunten, no hay pregunta tonta, la pregunta no hecha, como les dije anteriormente. ¿Se pagaba la tarjeta? Y hay ciertas cosas, chicos, que no son indispensables. Son dispensables, son opcionales, pero a mí me encanta que tengan. Y si veo que, digamos, si es el hostel, tiene todas las cosas indispensables que busco y tiene esta parte que es muy importante, lo reservo sin ninguna duda. Es un bar o un lugar, área común para conocer gente. Yo viajo solo, muchas veces he viajado solo, normalmente viajo solo y a veces cuesta conocer gente en lugares, hostels, porque no tienen áreas comunes. Si la gente está en los cuartos o está en la calle, porque no hay lugar donde, digamos, pasar el tiempo en el hostel y a veces cuesta conocer gente cuando no hay lugares correctos y más adecuados para conocerlo. Es suerte a veces, pero si tienes un bar, un área común o si tienes juegos de mesa, ping-pong, zapito, ajedrez, cosas así, ayuda mucho al ambiente y a que el hostel sea un lugar propicio para que tú conozcas gente y puedas seguir viajando con ellos o solamente conocerlos. Porque hay gente que tiene muchos consejos de viaje a la hora de compartir y quiere compartirlos, entonces esos lugares son como propicios para comenzar a compartir y comenzar una amistad duradera o puedes encontrar en las mortas. Otra cosa también puede tener el servicio de lavandería, que la mayoría tiene, o normalmente te lo cobran, perdón, no, que voy a ir la cámara ahí, normalmente te lo cobran o también pueden tener secadores, algunos tienen bicicletas, servicios de bicicletas, yo que sé, hay muchos servicios en general, depende del país, porque hay países que tienen más servicios que otros, pero las cosas que dije anteriormente, las que dije indispensables, que las estoy marcando para que se sepan que son indispensables, creo que resumen todo lo que busco en un hostel para quedarme. El hostel para Iguana tenía esto y mucho más y agradezco muchísimo por haberme recibido y tratado muy bien en el hostel a mí y a mi familia, le agradezco muchísimo. A Maritza también, que me ayudó mucho, y a la chica de recepción que no recuerdo su nombre, a la chica del bar, la brasileña, que no recuerdo su nombre, que me hicieron pasarla muy bien, como ustedes han visto las imágenes, su bar tiene un bar hermoso. Este bar es, sin duda, uno de los más lindos que he visto en mi vida, en la decoración, las mesitas. Tienen promoción, tiene comida, y cómo está hecho para... Acá también se roban el desayuno. Un segundo piso precioso, una casa colonial. Si van a Cusco, pueden reservar en la página web que voy a dejar aquí, o pueden encontrarla en la descripción también. Y si dicen que han venido por Henry, se van a llevar un super descuento de 0.00.1% en su reserva. No estoy mintiendo, no quiero decirle que van a tener descuento, pero la van a pasar muy bien, porque todos son super amables. A ver, me extendí un poquito en este video, pero normalmente este video en el segmento, o los videos en el segmento de inteligencia viajera, van a ser mucho más cortos, de 2 a 5 minutos van a ser pura carnecita, no tanto hablar, puede disfrutar de información directa y correcta para todos ustedes, para que puedan tener, digamos, más opciones a la hora de vida. Dígame que quieren que les hable, que quieren que les hable de inteligencia viajera, solamente dígame que hable de vuelos, de hoteles, de cómo ahorrar en el camino, cómo conseguir voluntariado, cómo viajar por mucho tiempo, no sé, hay millones de temas sobre viajes que podría hablar y me gustaría. Solamente dígame qué quieren saber. Y lo haremos. Muchas gracias por ahora. Nos despedimos de esta ciudad que se pone poco más gris, se acaba el verano aquí en el hemisferio sur pacífico. Y así que mucho, hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.